¡Hey! Buenas que tal gente, yo soy Cristian Gamer y estamos en un nuevo video de Genshin Impact Esta vez vamos a hablar otra vez del evento Fortuna Multicolor Que es un evento que consiste en tomar fotos Esta vez es diferente, esta vez vamos a tener que tomar fotos a criaturas vivas Como ven aquí en el apartado del evento nos dice Criaturas que contengan color azul Ahorita vamos a ver que tipos de criaturas y donde recomiendo encontrarlas más fácilmente Iba caminando por Liyue y me topé con los slimes Así que los slimes de agua, de hielo, pueden ser asimismo el mago de hielo, el del agua, la maga de hielo También pueden ser... Yo la verdad recomiendo irte a Spina Dragon Ya que en Spina Dragon casi todos los mobs que hay son de color azul Pueden ser los Fauti de hielo o de agua o las mariposas como aquí ven Tengo una mariposa de hielo, entonces la pongo a fotografiar y que nos de el color Más adelante nos encontramos con los mobs normales Y ellos también te los cuentan Entonces aquí como ven está el mago de hielo, no sé cómo decirle Es el que invoca unos pilares de hielo Y más adelante me topo con lo que es el Yeti O bueno, al menos yo sí le digo A él también se le puede tomar la foto Y como ven aquí tengo cuatro juntos Entonces en Spina Dragon es muy fácil encontrarlos Y nada más Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Gracias